Los siete detenidos involucrados en el atentado contra Miguel Ramón Martín Azueta, exalcalde de Solidaridad, en donde resultó muerto su contador, Rolando Gómez Carrillo, serán consignados este jueves por homicidio y tentativa de homicidio, delitos del fuero común, mientras que por el fuero federal serían acusados por asociación delictuosa, así los dio a conocer en conferencia de prensa realizada ayer por la noche el procurador de justicia Gaspar Armando García Torres. Los presuntos responsables del atentado, detenidos el pasado martes y miércoles, fueron puestos a disposición del Ministerio Público del Fuero Común y derivado de las investigaciones y detenciones, el Ministerio Público inició las abrigaciones previas 190-2011 y 191-2011 para su consignación, en la primera por la puesta a disposición de Roberto Pérez Bautista, detenido en los alrededores del Hotel Gran Vela, al encontrarlo sospechoso y la segunda por la captura de siete personas relacionadas con el atentado. En esta última abrigación previa quedaron asentadas las declaraciones de Juan Carlos Osorio Mares, Víctor Hugo Hernández, Karen Ramos Flores, Adrián García Ruiz, Miguel Ángel Chambalán, José Mariano Pol y Rodolfo Pérez Villegas. Dichos sujetos se encuentran en investigación y al concluir la integración del expediente serán consignados al juez en turno por los delitos de homicidio, tentativas de homicidio en lo que corresponde al fuero común y por delincuencia organizada en el desglose a la PGR. El ataque fue ordenado por el presunto líder de los Zetas en Playa del Carmen, apodado El Chalé, debido a que el Mercedes Gris, en donde viajaban los agraviados, le hacía un constante cambio de luces, además de que iban zigzagueando en la carretera, por lo que encargó que le dieran un susto o que incluso le generaran una rafagueada. El Ministerio Público del Fuero Común continuó este jueves con las diligencias, declarando a los presuntos responsables con el fin de saber si las versiones coinciden y si se reitera el móvil del ataque criminal.